qué tal chicos el día de hoy vamos a ver cómo medir un plano en pdf sin autocal para esto primero nos vamos a la página y 2 pdf y nos vamos a la opción que dice medir pdf online 100% gratis no se preocupen que el link de la página les voy a pasar para que puedan entrar de forma más rápida nos vamos a esta opción que dice seleccionar archivo y seleccionan el archivo del pdf el plano que quieren hacer las mediciones en mi caso es este de acá y acá vas a tener muchas opciones la primera es de distancia la flechita le hacen clic por defecto sale esta línea no la tienen que mover y se van a una medida que tengan del plano es importante que tengan al menos una medida chicos porque es a partir de ésta que se va a hacer la comparación la regla de 3 que se va a hacer automáticamente subimos nos vamos a opciones y aquí ponemos la medida que nos da 0.05 in que es la medida del extremo de la flecha que se dibujó de la cotación va a ser igual a 6.15 que es la medida que tenemos en metros en el caso sé que está en metros también de todo todas estas dimensiones del plano cerramos y vamos de nuevo a distancia y hacer una medición de nuevo de por ejemplo cuánto mide este armario de aquí que esa medida no la tenemos y lo vamos a sacar con esta aplicación y ahí ven la distancia es de 1.26 metros y así de fácil pueden obtener sus medidas obviamente con ciertas limitaciones la opción del área del polígono no la recomiendo mucho pero en sí para tomar las distancias que ustedes quieran de un plano en pdf si es muy bueno y es muy preciso hasta luego